La calma, verdadera, sabia Hola amigos del Instituto de Cooperación, Instituto Americano de Cooperación de la Agricultura Yo soy Lali Sarasu y me pidieron que cantarles una canción y lo voy a hacer aquí desde mi casa una canción que tiene que ver con que nos tenemos que mantener todos calmos dentro de este aislamiento social tratando de encontrar las respuestas dentro de nosotros mismos como para mantenernos calmos y pacientes ante esta pandemia inédita en la humanidad así que bueno, desde mi corazón, mi voz y la música me voy a mandar una pista como para que me acompañe para no estar tan solari y dice así, a ver, la calma, gracias La calma, verdadera, sabia Me cura de mis amarguras Me salva de mis pensamientos La calma La calma Enciende ideas Segura Sin tanta premura A veces La busco Figuras De Buda Buda La calma La calma se hunda. La calma es el poder que domina toda impaciencia. Será la primera vez que el cielo se enciende y me hace feliz. Será la primavera que llega y no puedo dejar de reír así. De reír, de reír. Un ángel, un ángel me guía. Si el diablo sigiloso espía. La calma es el poder que domina el apresuramiento. Decime si miento. Será la primera vez que el cielo se enciende y me hace feliz. Será la primavera que llega y no puedo dejar de reír. No voy a dejar de reír. No quiero dejar de reír. Ni calma ni calma en casa. Gracias.